Una nube azul cubre mi cielo, guía, fuera de control, fuera de mí. A veces sí, a veces no, no sé ni quién soy. A veces no, a veces sí, no hay quien viva así. Algo que no es, pero que siempre está, deslumbrándome en la oscuridad. Tan cerca que no puedo ir, tan lejos como el sol. Tan fuerte tú como un imán, tan débil yo. Pensar en ti, hablar de ti, es más urgente cada vez. Pensar en ti, temblar por ti, poder mi mundo del revés. Y ya ves, vuelvo a pensar en ti.